Bueno, estamos aquí entre Matefique y Matecafé. Aquí vamos a pasar a Matefique. Esta es la quebrada donde se viene a guaquear, a buscarse las esmeraldas. Es un puente bien alto. Mejor dicho, sufra de vértigo, por acá le da su sopón y grabe la vaina. Este es el famoso corazón de las esmeraldas. Aquí las minas de esmeraldas de muso. Voy acá. Esto aquí le pone a uno la piel de gallina pasando esto aquí para abajo. Jesús bendito. Esto aquí es altísimo. Esto vea. Allá cae la quebrada de las ánimas. Ahí está quebrada. Más arriba está la mina de Puerto Arturo. Bueno, yo como que sigo porque ya me está dando como nervios en esta altura. Unión, conm PRESIDENTA. ¿Uy es una mía? Bago. Unión, muy muy caliente,